La Cachemira India sigue incomunicada. Más de 400 políticos, activistas y líderes separatistas han sido detenidos en la región tras la decisión de Nueva Delhi de abolir su autonomía. Mientras, prosigue el impuesto corte absoluto de las comunicaciones en casi todo el territorio. Los arrestos se practicaron el lunes mientras el gobierno indio presentaba en el Parlamento una ley que decidía el fin de la autonomía del Estado, ahora bajo control federal. Esta medida fue aprobada en las dos cámaras del Parlamento en menos de 48 horas, sin que se supieran detalles de la reacción del pueblo cachemir debido a la suspensión de Internet, el servicio telefónico, las prohibiciones de reunión y el desalojo de los visitantes y turistas. Las detenciones fueron denunciadas esta semana por la organización Human Rights Watch, que pidió moderación al gobierno en la aplicación de las medidas de seguridad en el territorio. Un contingente más de 25.000 miembros de las fuerzas de seguridad ha sido desplegado en la Cachemira India, que ya de por sí es uno de los territorios más militarizados del mundo.